Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios. También a todos los que están conmigo en esta transmisión en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy les quiero presentar a nuestro entrevistado, nuestro segundo entrevistado, Fernando Sánchez. Él es director general de Tits México. Él me corregirá. ¿Cómo se pronuncia, Fernando? Como lo dijiste, perfectamente. Tits México. Perfecto. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Ideas de Negocios. Por favor, platícame quiénes son ustedes en la empresa. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su core business? ¿Dónde se fundan? ¿Cuántos empleados tienen? Ponme en contexto, por favor, de quiénes son ustedes. Mira, Tits es una empresa de origen francés. Somos una empresa innovadora en el tema de publicidad digital. Tenemos una presencia global con más de mil empleados a nivel en todo el mundo, en las diferentes regiones. En México somos un poco más de 40 empleados. Nuestro principal objetivo es darle soluciones a las marcas en un contexto ideal, usando nuestra tecnología, que es una tecnología, como comenté, muy innovadora, con formato de alto impacto y que con esto las marcas aseguran llegar a la audiencia correcta, con un formato que llame la atención y que les genere resultados de negocios y les ayuden a construir su marca y sobre todo construir en la mente de los consumidores. ¿Qué han descubierto? Y como un modelo de negocio que está en crecimiento y se está desarrollando como empresa, ¿cuál es la principal diferencia dentro de este sector de la publicidad? ¿Qué es lo que hacen diferente? ¿Qué han visto ustedes que los lleva a tomar este camino distinto y por lo tanto de crecimiento en este sector? Mira, Tits en sus orígenes, que no tiene tanto, tiene alrededor de unos 10, 12 años, lo que se enfocó en darle a las marcas la posibilidad de ser una plataforma de video en un ecosistema donde el inventario de video, digo, todos sabemos, creo que todos coincidimos en que el video es probablemente el formato publicitario que más te llama la atención y que permite a un consumidor conocer mejor un producto, ¿no? Entonces, ahí Tits descubrió una oportunidad de decir, ¿yo cómo puedo entregar más este formato en diferentes sitios de internet? Creo que todos navegamos en sitios de contenidos, de noticias, donde principalmente son textos y Tits desarrolló una tecnología propia para que tú cuando estés navegando de una manera muy orgánica, tú puedas ver un anuncio en formato de video sin que te interrumpas la navegación, ¿no? Y creo que ese ha sido el gran éxito de Tits para que una, para que marcas de diferente naturaleza, desde un Chanel hasta un Procter o hasta un Unilever o un Nestlé, usen a Tits como una plataforma para poder llegar a sus audiencias, ¿no? Luego, la siguiente pilar de Tits fue, pues yo necesito estar en un contexto de alta tasa para mis marcas, ¿no? Creo que todas las marcas invierten mucho y queremos estar en lugares seguros, ¿no? Algo que es de moda en el mundo digital es el brand safe, estar en sitios de contenidos, pues, que vayan de acuerdo a los valores de nuestras marcas, que vayan de acuerdo a la audiencia que queremos comunicar. Entonces, Tits, junto a las dos cosas, un formato innovador, principalmente video, en un contexto adecuado alrededor del mundo, ¿no? Y eso también creo que es importante para muchas marcas, el tener escala, el poder con un solo, en una sola solución, en una sola plataforma, pues, llegar a millones de personas y es lo que hemos logrado a nivel mundial y nacional. Platícame un poco del proceso, ¿qué obtiene la marca también? Los KPIs que ustedes miden, entiendo este tema del video, este tema disruptor en el mercado, pero, ¿cómo accede la empresa y qué obtiene también? Mira, primero accede a un alcance, pues, y muy importante a nivel, pues, de usuarios, ¿no? Nosotros solo en México llegamos a 74 millones de personas, entonces, lo primero que accede es a Alcance, ¿no? Luego, Alcance accede a una suite o a una plataforma de creativos de diferente naturaleza que pueden acompañar a la marca tanto en un objetivo de construcción de marca, ¿no? En un lanzamiento de un producto, o también cuando lo que quiere es generar ventas, ¿no? Nuestra solución de creativos va para cualquiera de los principales objetivos que tenga la marca, ¿no? Por otro lado, accede a data de nosotros y a data de socios en los que tenemos, con lo cual puede hacer una segmentación mucho más adecuada y mucho más ad hoc, ¿no? Donde combinamos data propia con data de terceros y eso hace que, pues, que una marca pueda llegar a un segmento ideal y luego, esto puede ser a través de una plataforma de self-service donde, pues, la misma marca puede configurar sus campañas, establecer sus segmentos, sus KPIs, sus objetivos y luego obtiene resultados, ¿no? Los resultados pueden ser los tradicionales que pueden tener una campaña de publicidad de cuánta gente impactó, cuánta gente vio un anuncio, pero nosotros hemos trabajado en ir un poco más allá, ¿no? Este, creo que el, uno de los, de los principales KPIs que nosotros, que estamos midiendo, introduciendo y trabajando en el mercado es, es un tema alrededor de la atención del cliente, o sea, del, del usuario, ¿cuánto, cuánto tiempo ves el anuncio, no? Este, creo que, que es algo difícil de, de, de saber en cualquier medio, yo puedo pautar un medio, un, un, un anuncio en tele y, pues, no sé si en ese momento cambié, este, me paré al baño o fui por un refresco, algo que siempre se habla, ¿no? O estoy, este, pues, escuchando la radio, a lo mejor en ese momento tomé una llamada y no lo sabé. Nosotros hemos hecho estudios con diferentes plataformas para saber cuánto, eh, cuánto cuando tú estás viendo un anuncio sobre la plataforma de Tits, lo ves, ¿no? O sea, y, y hemos descubierto cosas interesantes, ¿no? Este, el, el, la atención que un anuncio nuestro tiene es alrededor de 11 segundos contra estudios que hemos hecho en otras plataformas de, sociales principalmente, donde, pues, no llegas muchas veces ni siquiera un segundo porque estás escroleando, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante que va más allá de una métrica de cuánta gente lo vio, sino, bueno, cuánta gente lo vio y cuánto tiempo lo vio y creo que eso nos diferencia mucho, ¿no? También corremos estudios para las marcas de, de, porque nosotros llamamos de Brand Pulse, para ver si la marca, si hay recordación, si el mensaje que se dio, pues, es el, 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 el mensaje que el, que el cliente o el consumidor captó, ¿no? Y si por ahí se, se, se construyó alguna intención de compra, ¿no? Entonces, creo que vamos a las métricas básicas de una campaña de alcance, pero también a ver cuánto se vio y qué, qué construimos sobre, sobre un consumidor o posible consumidor para, para una marca, ¿no? ¿Qué viene para TITS en México y también en otros países? ¿Qué noticias nos puedes adelantar para este 2022? ¿Cuál es la visión estratégica que tienes? También, ¿cómo ves el crecimiento en México, en usuarios o a nivel global, algunas cifras que nos puedas compartir de lo que viene hacia adelante? Sí, mira, mira, hay, hay dos cosas muy importantes. La primera, este año, este, estamos trabajando en una solución para, pues, lo que se llama el marketing, el lower funnel, ¿no? Para, para más hacia la conversión, este, ya, ya lanzamos una primera etapa donde trabajamos en la, en la, ya, digo, si recuerdan el funnel de marketing, pues, está desde el, la parte de awareness, la consideración y luego la compra. Entonces, estamos trabajando en todo el funnel, pero esta plataforma y esta solución de performance, pues, pues, lo que trata es con nuestra inteligencia artificial de optimizar y que realmente cuando impactemos un cliente, detectar si este es un cliente que puede comprar tu producto y que podamos hacer una segmentación adecuada para que acabe comprando tu producto, ¿no? Es algo en lo que nosotros estamos trabajando para lanzar este año y perfeccionando para que las marcas también tengan unas, pues, encuentren con TITS una solución completa a lo largo del funnel. Y, por otro lado, el, el producto que debe estar para, para finales de año es, es el poder tener inventario en las televisiones conectadas. Como saben, ha habido una migración de todos nosotros de ver la televisión abierta a estar en plataformas de streaming, ¿no? Y entonces nosotros estamos trabajando en un, en un, en un, para usar nuestra tecnología y toda la data que tenemos en, en las televisiones conectadas y poderle ampliar el alcance a una marca que quiera estar con un usuario digital, ¿no? Ya sea en, 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 en los sitios que ya tenemos hoy por hoy o a través de las televisiones conectadas, ¿no?